y que pasaba antes de agua dulce como sector morios y mor estamos aquí con test ranting y nada antes hemos enfrentado a la v ballena gigante s y ahora tenemos que entregar los cripto obvios a fragile así que nada si está usando podéis tomar un instante para dejarme la y comentarios suscribiros al canal darle a la campanita a compartir el vídeo y un largo etcétera menos mal que ha llegado a fray él lleva bastante tiempo en coma pero con los cripto obvios que has traído deberíamos poder reanimarla y con suerte sólo harán falta algunos más para que se recupere bien hechos no 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 187 Nivel Ako, 187 ¿Has vuelto? Debió de ser un viaje horrible, sobre todo sin compañía Pero ahora el equipo vuelve a estar completo ¿Todo el equipo? ¿Tai Hartman también? Demasiadas entradas y salidas de las playas en muy poco tiempo La materia quiral contaminó sus células y le provocó un jet lag a nivel molecular Por ese motivo, sus mecanismos homeostáticos se alteraron Tranquilo, no corre peligro, pero tiene que descansar ¿Y el director? Lo están monitorizando en otra sala El personal de Bridges lo encontró fuera del ala de aislamiento Como cuando tú volviste de la playa de Cliff Incluso tras la descontaminación, necesitaba más tiempo para recuperarse Sam, lo lograste ¿Quieres? Gracias Parece que me necesitabas ¿Verdad? Bueno, el tiempo corre No es así Aquí está Sam El gran mensajero El único que puede llegar a la playa de Amelie No estás en condiciones para hacerlo No es justo para ti, ni para Sam En mi búsqueda de la playa de Amelie Me he dado cuenta de algo extraordinario Si las playas estuviesen vinculadas con un multiverso La suya se encontraría en un plano superior al nuestro Puedo recorrer las playas de los demás Pero la suya no está a mi alcance Es invisible Inaccesible Incluso para Frayai Imagínalo como un sistema circulatorio, si prefieres Cada una de nuestras playas es un único capilar Pero la playa de Amelie es el corazón Que bombea sangre al resto Los capilares están subordinados al todo Un todo gobernado por el corazón Que da las órdenes Que dictamina el flujo Que lo dictamina todo Lo controla todo ¿No lo ves? Ella tiene el control Tú tal vez puedas viajar contra la corriente y encontrarla Pero si lo haces Si ella no quiere que te vayas Si quiere retenerte Podrá hacerlo Frayai, Elida y Hartman salieron de su playa, ¿verdad? No creo que fuese diferente a lo que te pasó a ti No salí porque yo quisiese Me obligó a salir Podríamos decir que me repatriaron Fue ella ¿Te obligó? ¿Por qué? Es solo una teoría, pero... Te quiere a ti Quiere que llegues hasta ella Es su último deseo ¿No crees? Así que ya está Amelie es la E y está en su fase final Por aclararnos Para detener el Stranding definitivo Y volver de una pieza Tengo que ir a su playa y convencerla ¿Es eso? Eso es Aunque parezca un cliché Eres nuestra esperanza Para ser sinceros No creo que puedas hacerla cambiar de opinión Si no consigues que entre en razón Tendrás que matarla Y si la matas Salvarás el mundo Pero... Tú te quedarás fuera de él Para siempre Ah, pues me estáis dando Unas opciones muy chulas Muy... Muy interesantes Unas opciones... Unas opciones... Pues hagámoslo oficial. ¿Preparada para entregar el paquete? Muy buena cara en la que tenga, ¿eh? La fragile. Hablaré con ella. Quizá me escuche. Pero según está el mundo, solo retrasaríamos lo inevitable. Aunque, si ganamos tiempo para idear algo mejor, un aliciente vital, al menos por un tiempo. Bueno, recuerdo a una mujer que aprovechó una oportunidad así. Nada dura para siempre, ni el mundo. Pero hay que seguir adelante como sea, ¿no? Tapar agujeros, cambiar piezas, todo eso. Diremos que lo hicimos bien, que vivimos. Pensaba que no te iba eso de ser meticuloso. Porque ya tenía bastante con lo mío. Cuando nos conocimos en la cueva, lo único que me importaba era ver un nuevo día. Me daban igual Estados Unidos y el futuro. Vivía una mentira, atrapado en remordimientos. Estaba roto. Pero en algún momento empecé a cambiar. Conocía gente que hacía que no todo pareciera malo. Gente que confiaba en el futuro y en mí. Que no se rendía y mantenía la esperanza. Tengo que cumplir en su nombre. Aunque eso signifique que no vuelvas. Estoy jodido, vuelva o no, ¿verdad? Cuida de Lú. Lo haré. No pude encontrar una madre inerte funcional. Ha hecho suficiente. Ya está. Vale. Haré todo lo posible para que se recupere. No pude encontrar una madre. No pude encontrar una madre. Vale. Concéntrate. Encuentra a Amelie. Y en 3, 2, 1... ¡Dum! Llega hasta ella. Siéntela. Sé que la quieres ¡La quieres! Y otra vez con la música a otra parte Nos liamos la manta a la espalda otra vez Y ala, a seguir Bueno Digo yo que no le quedará ya escuchar el juego Vamos a ver Sam Ahí estás Digo yo Digo yo ¿Quieres ir a casa? Vamos a casa No pasa nada Sé el camino No ha dicho no pasa nada Ha dicho tranquilo A ver esa traducción Episodio 13 Sam Strand No com No sé si yo No es así Bueno, pues ya tenemos el control de Sam otra vez Estamos en la playa de Amelie Detén la extinción Encuentra a Amelie No tengo radar Tengo el Odla de que esté No, no tengo nada macho Yo es que no sé dónde está la Amelie ¿Qué quiere aquí? ¿Que nos metamos en el mar o que salgamos hacia tierra firme o qué? No tengo, de hecho, creo que no tengo nada Ni armas, ni nada, nada, nada Ni criptobios, nada, esto me hará No, si nos metemos más nos vamos a ahogar, yo creo No, hay rastro de Amelie No, hay rastro de Amelie Me hará esto de Amelie Pues nada, habrá que salir a A buscarla ¿No? Aquí a la arena No, aquí se hace No, aquí se hace Los bros caerán, 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 caerán Los bros caerán, caerán, caerán Mi querida señora Bueno, se ha puesto el traje negro En vez del rojo Chungo, chungo, qué malo Esta no es la Emily, esta es la presidenta Warren esa La que se murió supuestamente ¿Quién eres? Sam, sabía que vendrías Eh, qué susto me ha pegado Te quiero, Sam Sí, pues no me pegué esos sustos Te esperaré en la playa Te he estado esperando Aquí, desde entonces ¿Por qué has tardado tanto? Dice Tenías que detenerme Ya Detener todo esto Claro Sí, si no Si todo es culpa mía Sí Soy yo, Sam Es que, lo de tener que luchar contra una ballena gigante EV Y contra un gigante EV Y contra Gis Y todas esas cosas No... No nos van a contar La verdad Claro Amelie no existe? No en tu mundo Lo siento Sam Me he escondido durante mucho tiempo Amelie y Bridget forman parte de mí ¿Qué significa eso? Calla Y te lo contaré No hay tiempo para preguntas Solo Escucha Escuchad muy atentamente que os lo voy a preguntar luego Sicilia, 1936 Estaba yo En una terraza ¿Lo entiendes Sam? Amelie y Bridget Solo son nombres Lo que yo soy Es una entidad de extinción Bueno Sabiendo lo que sabes Tienes dos opciones ¿Recibir un disparo es una? Si eso pasara aquí No regresarías Irías directo al más allá Pero no No es una opción Matarte sería un error tremendo Lo sé mejor que nadie El stranding definitivo ha comenzado Se ha formado una grieta A partir de mi playa Y de las playas de todos en Estados Unidos Y pronto la invadirá una oleada de antimateria Empezando por aquí El mundo Dejará de existir Consumido por una explosión Un Big Bang Así que Eso nos lleva a tu primera opción No hagas nada Quédate aquí conmigo Y sé testigo del final No me digas que vamos a tener que elegir Para verlo a arder Juntos Y la segunda Pegame un tiro Y ganaréis un poco de tiempo A ver si encontráis alguna otra cura Como han dicho los otros No suena tan mal Pero si le pongo un tiro no puedo yo regresar creo Tampoco le quedaba mucho tiempo al mundo Me ha parecido entender Y tengo que regresar porque tengo todavía una pizza que hay que entregar Y luego tienes otra opción Al ampliar la red Uniste a la gente y sus playas Los integraste en un todo mayor Como este equipo Pero al hacerlo También los vinculaste a mi playa A la playa en la que abrí las puertas al otro lado No puedes detener lo que viene Pero si nos liberas a mi playa y a mi Quizá evite que se extienda Podrías evitar el strand indefinitivo Y la humanidad seguiría viviendo No tiene por qué terminar aquí Sí que tiene La playa está condenada Puedes comprobarlo tú mismo Pues me parece la mejor opción Porque además La pedorra esta Ya ni nos va ni nos pierde Después de las mentiras que nos ha dicho El fin del test extractivo No puedes detener lo inevitable La sexta extinción tendrá lugar ya sea hoy o mañana Puedes ponerle fin con dignidad Rápido, fácil, en un instante O puedes luchar en vano Sabiendo muy bien lo que está por venir Esas son tus opciones Lo has estado guardando Puede que aún estés a tiempo de parar esta pesadilla Tú has unido el mundo Tienes derecho a decidir Tira de la cuerda Tira de la cuerda O corta el nudo Pero hagas lo que hagas No lo dudes Estoy lista, Samestran Tienes que elegir Espera No sé qué hacer Claro que sí ¿No lo sabes ya a estas alturas? Vale, pues encuentra la meli Está hecho ya Imagino que... Toma una decisión y pon fin a todo esto ¿Pero a qué te refieres con toma una decisión? ¿Lo puede guardar? ¿Lo puede guardar? No Pues, o sea, que le peguemos un tiro O que no le peguemos un tiro Bueno, vamos a pegarle un tiro Tengo un tiro Todo o menos Vamos a ver Tengo un tiro Tengo un tiro Pero hay un tiro Pero hay de feroítos Tengo un tiro Tengo un tiro Tengo un tiro Tengo un tiro Y la puesta ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué hacer! ¡Claro que sí! ¡No lo sabes ya a estas alturas! ¡No sé! ¡No sé! Si le disparas a ella no pasa nada. Y si no le disparo... Yo quisiera desconectar esta playa como ha dicho ella para salvar a la humanidad. Pero... No entiendo muy bien que hay que hacer en esta escena. O sea, yo entiendo que hay que matarla a ella, pero... Ahora otra vez, somos muertos. ¡No! 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 ah pues gente yo no entiendo cómo hacer esto que hacer o cómo hacer cómo hacerlo no entiendo ahí va la etiqueta no te mueras que te quiero salvar ahora te quiero salvar que te quiero salvar nada 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 Que no se, ha habido un momento ahí Que me ha pegado como un empujón A lo mejor eso es parte de... Toma Quita Y se quita Toma No te mueras Amelie Soy tu Sam Soy yo tu Sam Soy yo tu lobo No Bueno eso, yo creo que al final me voy a ir a mirarlo en internet, eh, porque es que... No 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 Revolver 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 Pues... Lo que os digo, al final lo voy a mirar en internet porque yo no sé aquí cómo... y si guarda el revólver como se guarda con la derecha abrazar joder que hay que guardar hay que guardar el revólver y abrazarla siempre como tú estuviste para mí pues el caso que intentaba antes guardar el revólver pero no he podido porque estaba intentando hacerlo con la ruleta de las armas y tal y le da ahora por casualidad a la cruceta a la derecha y lo guarda y entonces ya parece que la puedes abrazar para que aleje las pesadillas siempre estaré contigo cuando seas mayor lo usarás para volver a unirnos cuando llegue el momento tendrás que detenerme solo puedes hacerlo tú prométeme que te acordarás Sam te esperaré en la playa lo recuerdo lo sabías siempre lo has sabido sí y no tenía muchos sueños sobre el futuro no sabía cuáles creer por eso decidí compartirlos contigo y con los demás pero para unir los puntos para que todo cobre sentido se necesita perspectiva se necesita tiempo el tiempo no significa nada para mí no soy una línea soy un único punto por eso solo podía limitarme a mostraros las opciones y dejar que vosotros decidieseis nuestras pesadillas son tus sueños encontrasteis el denominador común el hilo que los vincula y lo hicisteis del único modo posible viviendo día a día gracias Sam pues nada gente siento que hayáis tenido que ver siete intentos pero tiene una función cuando la solución era tan fácil y tan sencilla pero bueno has unido el mundo a través de los vínculos entre las personas y si eso es lo que más te importa me quedaré en esta playa me quedaré aquí encerrada y no permitiré que paséis ¿encerrarte? venga ya cuando comience el stranding definitivo no se detendrá no puedo acompañarte lo único que puedo hacer es ahorrarte lo peor ¿por qué tienes que quedarte en la playa? Sam yo soy la playa y debo quedarme aquí para asegurarme de que la extinción tiene muro aunque tarde décadas o cientos de miles de años ¿sola? así funcionan las EE si hubiese hecho mi trabajo nada de esto habría pasado por cierto a propósito lo miré en internet ayer las EE son las entidades de extinción yo creo que nadie me culparía por acabar ya con todo y los Homo Demens son los terroristas que están en el oeste eso es lo que hice y siguen todos a Higgs le consideran como su líder pero los demás si tú os unisteis os conectasteis puede que tengáis los días contados pero seguís teniendo esperanza antes de cada una de las cinco grandes la vida se reveló lucharon evolucionaron para sobrevivir la extinción no es solo el final es una oportunidad si tengo que pagar ese precio seré el sacrificio que así sea bueno pues ya le dimos nota el otro día no sé si dije que le daba un 7 un 7 y medio le voy a dar un 7 le voy a dar un 7 porque es un juego muy original y muy entretenido pero en algunos puntos acaba siendo lo que ya dije repetitivo y entonces oigo así que lo vamos a dejar en el 7 que es un notable es un juego muy interesante en líneas generales puedo decir que me ha gustado e incluso aunque se haga a veces monótono en las misiones y tal también las he disfrutado o sea me ha gustado ir subiendo por las montañas y bajándolas haciendo equilibrio pasándolas peor que caín o sea que en líneas generales es un buen juego porque yo supongo que esto ya es el final ahora suena el comunicador pee 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 jajajaja a la mierda niño a la mierda el muñeco aquí no te servirá el arma pero tiene una función claro si nos pegamos un tiro no 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 porque en la playa esta no podemos morir bueno gente pues yo creo que lo vamos a dejar toma una decisión y por fin a todo esto bueno a ver ahora ya lo voy a hacer tenemos el arma no si la tenemos porque la hemos cogido pero no podemos hacer nada normal normal riduce matz mikkelsen o sea que son los créditos ya es el final bueno pues es que no sé si que sigamos aunque porque en teoría que deberíamos hacer intentar escapar de la playa esta no margaret holly tom y el jenkins no sé no sé encargo ve a su playa detén la extinción guillermo del toro vamos a las montañas aquí es que es como la escena final de los créditos está muy bien que le van a poner así mientras te dejan a Sam para que corras pero no sé si apagar el juego ya o o seguir pues si sale algo más o qué es bastante rarito el juego o sea eso también hay que decirlo que es bastante raro muchas veces es ostras voy a ir a la montaña esta si Mahoma no va a la montaña y además porque estamos en blanco y negro no digas nada y te lo contaré no hay tiempo para preguntas cuando eras pequeño tenías pesadillas te hacían llorar todo el rato la verdad es que no eran tus sueños sino míos desde que recuerdo siempre he soñado con la playa no solo al dormir estando chiqui bueno gente esto sigue y sigue y sigue así que lo vamos a dejar y en el próximo ya hacemos el siguiente que supone en el próximo hacemos el que suponemos que será el episodio final así que nada espero que os esté gustando espero que os haya gustado sed buenas sed buenos sed felices un saludín de Tito Amor chao chao y y y y y Gracias por ver el video.